¿Qué es la colaboración de Valencia Club de Fútbol? Esta colaboración supone que el Valencia Club de Fútbol es un embajador de nuestro Instituto de Investigación y eso es muy importante porque hemos firmado un acuerdo de colaboración para implicar a todo el valencianismo en el compromiso por la investigación sanitaria, que es nuestra labor y que consiste fundamentalmente en tratar de analizar y resolver problemas de salud que son difíciles y que no están resueltos. Esa es nuestra pasión y la hacemos con espíritu deportivo, con ánimo de ganar y con ánimo de transmitir a toda la sociedad nuestro entusiasmo. INCLIVA es un instituto muy importante aquí en Valencia. Nosotros somos un embajador muy, muy importante a nivel social y yo creo que en esta colaboración podemos compartir con todos los valencianismos y los valencianistas de toda la ciudad de aquí el buen trabajo que está haciendo, el buen trabajo importante que está haciendo INCLIVA y vamos a apoyar todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!